Jornada muy volátil para el IBEX 35, que sube un 0,33% hasta los 11.422 puntos, en línea con Europa, donde las principales bolsas se anotan en media un 0,3%. Destaca la subida acumulada entre ayer y hoy del Eurostorts y el DATS del 3%, que recuperan así la mitad de las pérdidas de la semana pasada. El IBEX llegó a subir un 1%, pero a media sesión truncó esta subida con la presentación del índice de confianza CEU en Alemania, que refleja un empeoramiento de las expectativas por los riesgos en la zona euro, aunque el Instituto considera que estos riesgos se están moderando. Grecia continúa preocupando a los inversores. El Banco Central Europeo podría estar trabajando en una divisa alternativa ante un escenario de quiebra, según publica el mundo. Desde Fidelity, no contemplan a corto plazo un Grecia, pero sí en un plazo de 3 a 5 años. Este martes se inaugura la temporada de resultados en el IBEX con Enagás. Sus beneficios mejoraron respecto a 2014. Aún así, la acción retrocedió un 0,57%. El peor valor en la sesión fue Banco Popular, con una caída del 3,27%, a pesar de que la banca cerró mixta. Por su parte, el mejor valor fue día, con un alza del 3,55%. En el muy corto plazo no podemos descartar una continuidad del rebote de corto plazo hacia la zona de resistencia que presenta en el hueco bajista del viernes en los 11.611 puntos, explica José María Rodríguez, analista técnico de Bolsabania. De cerrar este hueco, volveríamos a apostar por los máximos anuales en 11.884 puntos. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamanía.com.